Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa, en este caso con el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos se ha vuelto a poner en la palestra el tema del bloqueo a Cuba, si se acaba, si no se acaba y queremos retrotraernos al pasado, queremos hablar de los tiempos de Kennedy que fueron épocas en las que también sabemos que hubo acercamiento entre ambos países y bueno, voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar sobre este tema Bueno, John Fitzgerald Kennedy, recordamos la figura política de este presidente de Estados Unidos hay que decir que él es el que aprueba las leyes del bloqueo económico él es el que rompe las relaciones con Cuba el 3 de enero de 1961 durante la administración de Kennedy, bueno, existe por ejemplo el intento de invasión y la derrota de las fuerzas mercenarias financiadas y organizadas por la CIA en Playa Girón en abril de 1961, hay que decir que se da la crisis de los misiles en 1962 cuando el mundo estuvo a punto, bueno, pues de una catástrofe nuclear es cierto que a partir de esta fecha, de la crisis de los misiles y de lo que vino a continuación de alguna manera se relaja, digamos que parcialmente la tensión entre Cuba y Estados Unidos y hay quien dice, hay quien afirma, estudiosos, historiadores y también testigos de aquellos momentos testigos diplomáticos sobre todo, que afirman que el presidente Kennedy no solamente heredó el conflicto, heredó el objetivo de derrotar a la revolución cubana que ya venía de la anterior administración de Sánchez Hauer sino que, bueno, a partir sobre todo del año 1962 trata de acercar posturas con Cuba e incluso que él no era partidario de mantener el bloqueo a Cuba es decir, que había una posibilidad en el año 62-63 de haber sido levantado el bloqueo Carlos Lechuga, que era el embajador cubano en Naciones Unidas en aquel momento narra como un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos William Atwood, que era adjunto al embajador de Estados Unidos en la ONU se reúne con él a iniciativa del norteamericano y le propone comenzar conversaciones para, incluso para que este funcionario funcionario norteamericano Atwood se reuniera en La Habana de manera secreta con Fidel para iniciar el camino de acercamiento hacia, bueno, un proceso de relaciones diplomáticas incluso de suspensión de lo que ellos han llamado siempre el embargo se dan dos encuentros en septiembre de 1962 y en noviembre de 1963 pero hay que decir que en noviembre, cuando ya se supone que se iba a empezar a negociar y a plantear un cronograma de trabajo para este acercamiento es cuando asesinan a Kennedy y, de alguna manera, esto indica o es uno de los grandes indicadores de las causas del asesinato de JFK detrás estaría, en una buena parte, la mafia de Miami la contrarrevolución cubana que sería, al menos, uno de los actores importantes en el asesinato de JFK Sí, hay un dato que no aparece aquí al menos no lo hemos leído que cuando se produce el asesinato ese magnicidio en Dallas al presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy un enviado personal de él el periodista francés Jean Daniel estaba con Fidel precisamente en ese momento que se puso el asesinato ese enviado del presidente Kennedy estaba, bueno, tratando con Fidel precisamente esa posibilidad de ese acercamiento y de explorar el camino de restablecimiento de relaciones diplomáticas justo ahí que fue, bueno, una conmoción realmente, una conmoción ese magnicidio que truncó y cambió, desde luego las perspectivas políticas de relaciones bilaterales y geopolíticas en la región hay que decir también que el presidente Kennedy heredó de la administración Eisenhower todo un plan subversivo contra Cuba la misma invasión mercenaria de Bahía de Cochino o Playa de Girón ya estaba diseñada por la administración Eisenhower precisamente un presidente general republicano y Kennedy demócrata por eso siempre se dice que en realidad estos que hablan bueno a bombi platillo de democracia y tal y de los partidos políticos en realidad y sobre todo en política exterior Estados Unidos tiene un solo partido entonces Kennedy recogió esa ya esa planificación de Eisenhower y la puso en práctica la invasión la desarrolló al igual que el suministro a través de la CIA de equipamiento armamento medios etcétera todo tipo de suministro a las bandas contra revolucionarias que una vez fracasada la invasión de Playa de Girón pues la CIA implementó este tipo de guerra contra la revolución cubana que grupos terroristas mercenarios estas bandas que se extendieron por todo el país fueron amamantadas suministradas apoyadas por la CIA y bueno que fueron estuvieron hasta el año en el año 1965 fueron derrotadas por la famosa hubo una primera limpia del escambray porque fue el escambray el foco digamos central neurálgico donde se tuvieron la mayor actividad y bueno eso se originó en muchos momentos eso lo desarrolló la presidencia de Kennedy pero no cabe duda de que parece ser que se dio cuenta también hay que ver cómo estaba el mundo en ese momento ya hay países que estaban bueno Estados Unidos había expulsado a Cuba de su marco natural los países entonces muy serviles a la política de Estados Unidos rompieron relaciones con Cuba con la única excepción de México pero también se había producido un proceso de descolonización ya en el año 61 de los países africanos que pasaron bueno pasaron de la colonia a la neocolonia pero una independencia en el cual ya Cuba tenía digamos una presencia importante en muchos países de la región es decir que es posible que Kennedy al final se diera cuenta de que ese camino no no era viable dada la gran fuerza que la revolución desde el primer momento tenía por parte del pueblo o sea que el pueblo cubano en aplastante mayoría estaba apoyando y no solo apoyando construyendo un camino nuevo un camino diferente que estaba siendo incluso motivo de alegría y como estandarte de muchos movimientos populares y liberación al mundo bueno era para subrayar la parte del seguimiento de la CIA en esos casos porque esos indicios ya indicaban que había algo que ocurría cuando veían que los representantes de Cuba y Estados Unidos se encontraban y hablaban en las Naciones Unidas hubo alguien que dijo seguro que no estarán hablando de negocio y seguro que sería para un acercamiento y ahora de ahí empezaron los seguimientos de la CIA hasta quizás darse cuenta que efectivamente es lo que iba a pasar sin embargo había mucha gente que estaba en contra de eso y con lo que está pasando también actualmente habrá gente que no 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 le gusta que Cuba de Estados Unidos normalicen sus relaciones y ha influido mucho en como se llama en la eliminación de Kennedy bueno y la otra parte donde quería hablar esa persona que estaba hablando de del bloqueo también dijo que ningún ningún país incluso de Estados Unidos podía y ¿cómo se llama? imponer no soportar el peso de ¿cómo se llama? lo que Cuba cuando dijo podemos seguir el ejemplo de Cuba porque Cuba sí ha soportado muchas cosas durante 50 o casi 60 años que ni Estados Unidos por ejemplo en su economía podía soportar ahí te está refiriendo a es un artículo de Robert F. Kennedy que es precisamente el sobrino de JFK bueno un prestigioso abogado fue incluso fiscal general de Nueva York y bueno es presidente de varias organizaciones importantes de Estados Unidos por supuesto vinculado al partido demócrata un artículo que ha publicado en varios diarios por ejemplo en el diario mexicano La Jornada traducido al español un artículo en el que no quiero decir no hace una no está afiliado a la revolución cubana a la que sigue considerando una dictadura pero sí reconoce cosas algunos logros cosas importantes como todos los logros de Cuba de los que bien podrían aprender muchos países de la región eso lo dice él y también sobre todo lo que señala es la enorme hipocresía de la política tradicional de la Casa Blanca cuando supuestamente acusa a Cuba de encarcelar a personas por motivos políticos según ellos y curiosamente luego se descubre que ha estado torturando durante decenas de años a los detenidos de manera masiva o que sencillamente tiene encarceladas a personas sin causa judicial en Guantánamo o a otros países que defienden Estados Unidos también que hace peor que eso ha dado un ejemplo de un país ex soviético donde el presidente incluso quema a los opositores en aceite caliente así y eso Estados Unidos no lo considera como una violación de derechos humanos ha dado también el ejemplo de Arabia Saudí muchos países donde se violan los derechos humanos y que esos países son amigos de Estados Unidos sin embargo Cuba que está ahí al lado no si bueno es un tema interesantísimo sobre esto habría que decir que en los tiempos en los que Kennedy toma el poder congresista joven que con muchos sueños democráticos y tal se encuentra con uno de los grandes problemas uno de ellos es el caso cubano o sea hereda de Eisenhower todo este proyecto de invadir Cuba pero realmente no estaba en su espíritu el llevar a cabo esto esto fue algo que bueno se vio con esto en las manos y no lo pudo detener y otra de las cosas con las que él no estaba de acuerdo era con el poder que tenían los Estados Unidos la CIA o sea en el contexto este de la guerra fría pues ya todo valía la CIA los militares de los Estados Unidos tenían un poder tan grande que los presidentes en Estados Unidos se sentían como que se le estaba yendo de las manos todo esto había muchas cosas que no se sabían porque la prensa no las divulgaba pero ellos si lo conocían sabían los desmanes que estaban ocurriendo en el mundo y bueno asesinando a personas como Patricio Lumumba lo que ocurrió en la guerra de Corea bueno etcétera etcétera o sea al final cuando analizabas la actitud norteamericana con respecto al mundo era una actitud prácticamente de una guerra fría pero que era una guerra demasiado caliente y sobre todo demasiado antidemocrática o sea se mataba se asesinaba de una manera demasiado fácil y desde luego Kennedy no se sentía cómodo con esto y una de las cosas que hizo en cuanto tomó el poder fue destituir al presidente al director de la CIA o sea lo destituyó y esto a mi juicio es una de las cosas que le causó la muerte porque si alguien podía mover los hilos de los enemigos de Estados Unidos era precisamente el director de la CIA para esa señora era muy fácil traer a una persona que le disparara a Kennedy era muy fácil traer a esta persona porque si alguien tenía poder era él y desde luego la CIA tenía tanto poder y los militares tenían tanto poder que no estaban dispuestos que desde la Casa Blanca alguien viniese a cambiar el orden de cosas sobre todo cuando ellos tenían muy claro que esa era la manera de dirigir los destinos del mundo y desde luego Kennedy incluso fue una persona bueno estaba casada con Jackie Kennedy que era una mujer muy afrancesada una mujer que había estudiado en Francia que coqueteaba mucho con la manera de hacer política en Europa de una manera quizás un poco más cercana a esa concepción ideal de lo que es la democracia etcétera y desde luego fue una persona incómoda una persona incómoda que desde luego terminó muriendo precisamente por el poder que los Estados Unidos siempre han tenido tanto la CIA como los militares y hay una realidad y es que a pesar de todos los desmanes de la CIA y de los militares que siguieron haciendo de las suyas luego en la guerra de Vietnam que se inventaron un pretexto para echar a andar esa guerra tan terrible etcétera etcétera no fue hasta la caída del muro incluso mucho más allá de la caída del muro en el que ahora han venido a implementar por ejemplo las políticas de golpe suave es cuando la CIA ahora ha venido a decir bueno señores tenemos que cambiar un poco de estrategia porque es que ya no tiene ningún sentido que sigamos haciendo en el mundo lo que hemos estado haciendo durante la década del 60, 70 y 80 no lo que nos hacía no lo que nos hacía que ya no lo que nos hacía